¡Hola! ¡Hola! Bueno, a ver, a ver... Eh... Estamos jugando de Minecraft, chicos Sí, sí, sí Acá hay una puta mesa Hola, abuelita ¿Quieres saludar? ¿Qué me gusta? Polite, polite ¿Ves? ¿Eso? ¿Y yo? ¿Ves? 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 Y bueno, acá... Yo me la voy a descargar y voy a... ¿Una gallina? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, perdón, chicos, estoy jugando la versión más vieja de Minecraft Y bueno, jaja, porque me encanta Me gusta la verde, la de negro Ah, mentira. ¿Me ven cuando minuto va? No... A ver... Mmm... Eh... Eh, bueno, esto es una tumba Acá murió mi... Polio, mi amigo Polio, una vaquita ¿O qué? Acá murió... Acá en el cofre tenemos... Eh... Eh... 34 de... Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá No la quiero hacer de almohada, porque ni siquiera que no va a estar Así se ruido Bueno, vamos a ir a las puertas de almohada Vamos a esperar que se abra de noche, porque... Es siempre acá escrito... Eh... ¿En serio? Eh... Eh... Hola Hola Están acá mi amigo pingüino Acá está el chico muy fanático Del... Del... Del free Del free llegó ocho Pero también fue Minecraft Hello Neighbor Bah, Hello Neighbor Casi nunca jugué Ojalá Pero Minecraft... Eh... Free Yo voy a grabar un... Free A ver qué más... Eh... El Drea Lenguaje Y... Bueno... Eh... Me pego a una Si tengo tiempo acá abajo Vamos a acostarnos No sé qué hacer ni nada No sé nada Pero... Espero agarrar un poquito la casa Pero... Sí Eh... Bueno, vamos a hacer cortito el video Porque no... Estoy probando dos minutos ¿Cómo puede ser? No se ríen, estoy grabando Cállese No he buscado a complicated No... Me Zhao No... No, no he... Vale, no he buscado a computer Bueno... Y... dios Bueno... Y bueno, acá terminó lo mismo Y ya que les haya gustado Me gusta la verga a mí Bueno, chao ¡Cállate, cállate, cállate!